Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Bueno, soy el Márquez G, como ya me conoceréis En este vídeo vamos a aprender a abrir el Botloader, instalar el TWRP y ser usuario root en el Redmi Note 5 Pro, la versión wired, ¿vale? Hay unos ciertos requisitos, ¿vale? Aparte he hecho una guía de texto con sus imágenes, por si alguien prefiera hacerlo a través de la guía Pero yo os recomiendo el vídeo, ¿vale? Porque, no sé, yo me entero mejor con los vídeos que liéndolo, se me hace un tostón las cosas como son Pero bueno, los requisitos son estar en MIUI 10, ya que es anti-rollback 4, tener el contador de las horas a cero cuando vas a abrir el Botloader Últimamente Xiaomi ha puesto unas normas, antes era creo que 300 horas, luego 700 y en algunos Xiaomi son mil y pico, ¿vale? En este caso suelen ser 30 para el Redmi Note 5, pero no sé si a mí me va a salir el contador o directamente me va a dejar hacer todos los pasos Pero bueno, tener las opciones de depuración USB activada y el desbloqueo, que más abajo sale como se hacen Activar la huella de seguridad, que también sale abajo, la huella que os digo Tener un backup de vuestros datos, creo que es el paso más importante Y tener una copia del TWRP en vuestra memoria interna, externa o en un archivo OTG O sea, en un pendrive con un cable OTG Esto es de lo más importante del tutorial Bien, pues en el móvil lo que tenemos que hacer es irnos a este vídeo Que lo tengo en oculto porque es algo muy básico, ¿vale? Pero vamos a activar la depuración USB y el desbloqueo OIN en el Redmi Note 5 Pues le damos y hacemos todos los pasos Una vez hecho eso, nos vamos a bajar el Mi Unlock desde la página de Xiaomi Que sería esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Le dais aquí al botoncito verde, que están todos los pasos aquí descritos Se bajará un zip, lo descomprimimos con Winrar Y dentro de la carpeta localizamos el archivo que se llama miflash-unlock.exe Esto lo abrimos, metemos nuestras credenciales Tanto el teléfono móvil, el correo y vuestra contraseña Y le damos a Unlock Esto, obviamente, tenemos que tener conectado nuestro Redmi Note 5 en modo Fastboot Lo que tenemos que hacer es, con el teléfono apagado, pulsamos el botón de apagar Y el botón de volumen menos los dos a la vez Hasta que salga el conejillo de Xiaomi Una vez que lo hagamos Y conectemos el cable, ¿vale? Porque aquí sale que está desconectado Voy a conectarlo Vale, lo reconoce el PC como habréis escuchado Y aquí nos está diciendo que cuando veamos a hacer los pasos Se va a perder todo O sea, prácticamente se va a formatear Le damos a Unlock Y nos va a saltar dos, tres avisos iguales Como diciendo, ¿estás seguro que quieres bloquearlo? ¿Estás seguro? Yo le voy a dar a que sí Vamos a hacerlo de nuevo Y vamos a hacerlo de nuevo Va a salir un contador de 0 a 100 Si llegas al 100 Se te va a formatear el ordenador O sea, el teléfono, perdón Y si da error, ¿vale? Va a ser porque tengáis el tema de las horas O sea, todavía os queden horas de por medio, ¿vale? Para desbloquearlo En mi caso, pues lo he intentado por segunda vez Me ha saltado ante un pequeño error Que decía que no tenía puesta en la cuenta de Xiaomi Las opciones de depuración, ¿vale? Si os salta el mismo error, pues os vais a ajustes Opciones de depuración Estado del Mi Unlock Ponéis vuestra cuenta Y volvéis a hacer los pasos En este caso, pues Acaba de salir bien Lo acabáis de ver, ¿vale? De que se está formateando el terminal Y listo, ¿vale? Entonces, ahora mismo Voy a enfocar un poquito más para abajo Así que se caiga la cámara Que está últimamente Que no vea Vale Entonces, vamos a esperar que se encienda el dispositivo Y vamos a ver que el botladder Ya está totalmente desbloqueado ¿Vale? A mí me lo ha hecho del tirón Yo no he tenido ni que esperar horas ni nada, ¿vale? No sé si es por mi cuenta Que ya lo utilizaba en un Redmi Note antiguo y demás Pero, en mi caso Ningún tipo de problema Vamos a esperar que se inicie Todo esto os lo dio Que lo vais a encontrar absolutamente todo en la guía Es una guía Tres en una Por así decirlo El vídeo no sé si lo voy a hacer en partes divididas Porque seguramente a todo el mundo No le interese comerse un vídeo de 20 minutos Y la mitad de las cosas ni le interesen Así que seguramente lo haga en tres partes divididas Si ahora enciende Vamos a ver que ya tenemos el botladder desbloqueado Porque me ha hecho un formateo Y seguiré subiendo vídeos de cómo instalar A partir de aquí Simplemente poniendo el wifi A lo mejor en mi cuenta de Google Sin más El TWRP y Magix ¿Vale? Y vamos a seguir haciendo todos los pasos Así que vamos a ver si Si de momento esto funciona Vamos a esperar que se inicie Para que también veáis Que no hay ningún tipo de briqueo Ni nada Yo no lo quiera también También te lo digo Que estoy aquí yo Muy avanzado Y a lo mejor Sale un briqueo aquí Y lo tengo que utilizar para cortar chorizo Como te habla de cortar chorizo Pero bueno Esperemos que no Vamos a esperar Que suele tardar bastante Obviamente Cuando le meto un formateo Y vuelve a arrancar la ROM Y de nuevo Suele tardar lo suyo Así que vamos a esperar Esto va a ver largo Pero bueno Insisto En que vais a tener la guía Con todas las imágenes Hay imágenes que ahora mismo Estáis viendo en el En el vídeo De que no están puestas ¿Vale? Pero lo iré completando A medida que vaya sacando Las capturas de aquí O sea que por eso No hay problema Vale chicos Un pequeño inciso Si os sale un Mensaje de color rojo En el Mew Lock Es porque tenéis que ir A las opciones de depuración Y donde pone Estado de Mew Lock Tenéis que asociar Vuestra cuenta Que lo hace automático Dándole a de acuerdo Y listo ¿Vale? Simplemente hacéis esto Y volvéis a repetir los pasos Lo digo porque a mi por ejemplo Yo no tenía asociado Pensaba que no era importante Y me salió un error Y me decía Pues no vas a poder hacer nada Entonces Ya me pensé que era el tema De las horas Pero dándole a aceptar Veis un mensajito Y flotante abajo Directamente Se vincula la cuenta Hice los pasos de nuevo Y listo Ningún tipo de problema Como veréis en el vídeo Vamos a esperar Ya os digo Tener muchísima paciencia Porque siempre pasa igual Con el tema de la ROM Y todo el rollo Cuando se afloja un poco El brillo Es que ya va a saltar La pantalla ¿Vale? Obviamente Pues acaba de saltar Me ha metido un formateo Vamos a Meter el ping Bueno aquí pone Que el teléfono está bloqueado Que activemos este teléfono Que primero Abramos El Las opciones del wifi Y pongamos el wifi Y luego activemos el dispositivo Pero bueno Que formatear Me lo ha formateado ¿Vale? Aquí ya ponemos nuestro wifi Desbloqueamos el terminal Y demás Vale chicos Otro inciso Cuando te saltan Todas las redes wifi En la cual te puedes conectar La mía Al llevar contraseña Pues el teclado no saltaba No se deslizaba hacia arriba Entonces lo que he tenido que hacer Es ir a mi router Quitar la contraseña del wifi Durante dos segundos Entrar Y listo ¿Vale? Porque es que si no No se deslizaba el teclado Y no me dejaba poner la contraseña De Xiaomi De mi cuenta Si no No puedes iniciar el dispositivo Otra cosa también importante Es que O si tienes otro teléfono en casa Te puede compartir Un wifi En forma de router Y que no le ponga contraseña Te conectas a esa red Y listo ¿Vale? Lo digo como dato Porque me ha pasado Y es bueno que me pase Porque así puedo seguir ayudándoos Así que bueno Primer paso Que es abrir el Evolvader Perfecto A la primera Sin esperas Y sin nada Voy a cortar el vídeo aquí Obviamente Porque no a todo el mundo le interesa A lo mejor instalar el TWRP O ser usuario root Y veo que todos los pasos Han servido Esta es la primera parte Del tutorial Que llegaría más o menos Hasta aquí Antes de instalando el TWRP Y listo Así que voy a poner la guía En los tres vídeos Voy a subir los tres vídeos A la misma par Por si queréis cambiar de ROM O lo que sea Y listo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y bueno Dadle un buen like Si queréis que siga subiendo vídeos A partir de aquí ya Pues de ROM y demás Así que bueno Gracias por verme Gracias a Dios Por ayudarme Y decirme todas las cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima